Veamos, vamos a desarrollar el ejercicio número 3. Nos dicen, se tiene una bolsa negra con 8 caramelos de limón. Acá voy a escribir. 8 caramelos de limón. 6 caramelos de naranja. 10 caramelos de manzana. Y 9 caramelos de coco. Acá tenemos los 8 caramelos de limón, los 6 caramelos de naranja, los 10 caramelos de manzana y los 9 caramelos de coco. La pregunta, alumnos, ¿cuál es el mínimo número de caramelos que hay que extraer al azar para tener la certeza o la seguridad de haber extraído 3 caramelos de coco? Bien, alumnos, como ya les dije anteriormente, se trata de ponerse en el peor de los casos. O sea, en el peor de los casos pongamos lo siguiente. Usted mete la mano a la bolsa, a la bolsa negra, y los primeros 8 caramelos, en el peor de los casos, le salen los 8 caramelos de limón. Luego, en el peor de los casos, le salen los 6 de naranja. Luego, le salen, en el peor de los casos, todos los de manzana, todos los caramelos de manzana. Obviamente, al haber salido todos los de limón, todos los de naranja, todos los de manzana, solamente quedarían los de coco. Veamos, entonces, la pregunta es, ¿cuántos caramelos, como mínimo, hay que extraer para tener la seguridad de haber extraído 3 caramelos de coco? Necesariamente, los 3 caramelos de estantes van a ser de coco, dado que se han quedado los 9 caramelos de coco ahí, en la bolsa. Entonces, ¿cuántas extracciones has tenido que hacer? Exacto, 27 extracciones.